Y nos falta hablar de la carne. 50% de aumento en los últimos tres meses en el precio de los diferentes cortes de carne. Hablamos con distintas personas que trabajan en el sector de la carne y esto nos contaban lo que está pasando aquí en la provincia. En los últimos meses ha incrementado mucho el precio de la carne. La gente viene, pregunta, dice lo voy a pensar, o termina comprando molida porque no le alcanza. Y ha subido más del 50% el aumento de la carne. Cada dos o tres días te llama el abaster y te dice subió un 15, subió un 20, y entonces tenemos que también adecuarnos. Pero tampoco queremos que la gente se quede sin el producto. Cuando hablas del 50%, ¿en cuánto tiempo? En tres meses. En tres meses ha aumentado muchísimo la carne. Hay cortes específicos que hay gente que está acostumbrada a comprar y ahora no lo puede hacer. ¿Qué cortes, por ejemplo, y qué precios tiene? El peseto, el lomo, que son cortes específicos que la gente ocupa, han aumentado muchísimo. ¿Cuánto está el kilo? 1.500 está. Y los cortes que eran más baratos, más económicos para el carne de la cacerola o para hacer lentejas, un oso buco, un hueso de cogote, todo eso está a mil, ¿viste? Entonces la gente como que busca precio y te pregunta, va, viene, a veces dice, no, voy a comprar molida. Y no se va con el corte que quería y tiene que cambiar el menú y todo, adecuarse al precio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pollo? El pollo ha aumentado, pero el pollo siempre es el estándar para la gente. Si no es molida, es pollo. Entonces se lleva milanesas o patamuslo. Y el pollo está a 600 pesos el kilo de patamuslo. ¿Cuánto estaba hace tres meses? Y 300, 350, 400. 400.